Muy bien, y demoró la reacción, pero llegó la reacción de Diosdi después de la detención. Sí, señores y señores, en Argentina, él dice que él sabe por qué. Él dice que, bueno, ustedes saben todo lo que se puede imaginar diciendo este personaje, pero realmente ninguno le vamos a prestar la atención que él cree merecer. Pero, muy atentos con la noticia, porque eso es, en estos momentos, la noticia para todos ustedes. Y es de saberlo, yo sé la razón de todo eso, la reacción de Diosdi a la orden de captura en su contra emitida por la jueza en Argentina. Bueno, y les cuento que el Diosdi Cabello, sí, señoras y señores, el jefe del PSV, reaccionó luego de que la jueza emitiera una orden contra él, por sospecha sobre sus vínculos con FICO. Todo esto y demás, ustedes saben qué pasa, porque estos personajes hacen lo que hacen. Ahora bien, escuchemos lo que él tiene que decir, porque es que la orden fue emitida por esta jueza, que ya lo habíamos dicho anteriormente, y que fue una noticia que dio bastante de qué hablar. Luego de que se informara sobre un posible viaje que haría Cabello, yo sigo diciendo, hubiesen hecho eso apenas tocó el suelo argentino, no lo hubiesen hecho antes. Sigue diciendo que esto fue a través de la frontera con Bolivia. Dice él, yo sé la razón de todo eso. La razón es que creían que iba a visitar a Milagro Salas. La señora de la cual habíamos hablado ya anteriormente, y como estaban negociando con el FMI, la Cancillería Argentina mandó a la jueza encargada. Mire, yo les digo algo, no es por una visita, es porque realmente este personaje tiene mucha cola, tiene una cola gigantesca. Él cree saber la razón, pero yo le voy a contar la verdadera razón. Por todos sus vínculos, por cada uno de sus vínculos que tiene con todos estos personajes de FICO, y que el gran país conoce, conoce toda esta realidad, conoce todas estas circunstancias que están pasando. Esta fue su reacción familia, una noticia corta, pero importante y jugosa. Porque ellos creen que nosotros nos comemos este cuento de que ellos son los buenos de la película. Pero es que hemos visto tantas largas a esta saga, que realmente los buenos estamos tan distanciados para poder hacer las cosas. Y esos personajes sí disfrutan haciendo lo que hacen. Dios de cabello cree tener razones y tener las respuestas por las cuales. Y no, señor, esta no es la razón. La razón es porque, señor Dios de cabello, usted tiene una gran cola, una cola gigantesca. Y por usted, hay una gran cantidad de dinero que podría ayudar a muchas personas. Y es por eso, familia, que yo les digo a ustedes en este momento, esa es la verdadera razón. Por sus vínculos con el que está sentado en Miraflores, por estrechar tanto la mano y por ser parte de uno mismo. Ahora, no tengo más que decirte, más que invitarte a compartir, multiplicar y extender y regalarte la frase del momento que es la siguiente. En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. Y quizás nunca los seremos. Escúchenme, familia. Lo leí y me gustaba. ¿Por qué? Porque renunciamos mucho antes de llegar a la meta. Estamos tan cerca de llegar al punto y de repente soltamos las manos, soltamos la cuerda, soltamos la empresa, soltamos el negocio, dejamos de escarbar para encontrar la mina, para encontrar el oro. Nos cansamos. Por eso cuando yo te digo, da la milla extra, es porque en la milla extra, en el extra que das, está ahí el tesoro más grande que encontrarás. Repito, en nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. Y quizás nunca seremos. No te canses de buscar la meta. Falta poco. Solo cree en que faltará poco. Sin más que decirte, te invito a compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima. Un abrazo y hasta una próxima.